En una noche, tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ya en tu pecho había escondido, el ayupón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón A una mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, te vas perdonada y alevando tu castigo ¿Qué dirán los de tu casa cuando me miren tomando? Y no pensarán que por tu culpa yo me pido, emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres de andarte cuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy tropezando O es que te tomas la suerte o es que me está llovinando y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo mi charco y mi hierba floreando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas, estás borracheras y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo contigo a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste Amor si tú la quisiste Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Amor con amor se paga Música El mío le pagaron mal Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender No puedo entender Te estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Música En un camión paraquero De esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando lluvio una señora Con unos con cascos metros De veras encantadoras Música Por ahí llegando a los mochis Yo le di bueno un modales Le pregunté que londera Me dijo que de no jale Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Música Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimó un poquito Pero en Santa Ana de Plano Se dejó dar un besito Música Dame otro beso en la boca Música Pero que nadie nos vea Que importancia que está borra Agua preta o cananea Y va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea Música En Santa Ana y Guatamán Siempre estoy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajera abrazada A usted lo mando al musano Para que yo lo encontrara Música Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Música Música Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Sin quitarme la vida o ponerme a beber Que eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y yo te atrolo con locura Pero pronto, con pasión Yo te corre pa' donde yo doy toda mi vida Y todo lo que más quiera Demostrándote mi amor Música Ay chiquitita Si vieras como sufro Cuando no te veo Música Para mí no acaba de ser la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Que eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y yo te atrolo con locura Pero pronto, con pasión Yo te corre pa' donde yo doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Música Amigos, he copiado Te hiciste estos renglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Música Se encuentran afligidos Navera, noche y día Música Porque le falta el necar De esa flor de alegría Que un jardín lucido Tereza se perdió Música Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Música Porque le falta el necar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Le daba malidez Sufren los pajarillos Si te buscan por tu piel Música Música Errante el pajarillo Que tanto han delirado Con las dulces jarolas Que el viento arrebató Música Pues la flor tan divina Del muerto está apresada Que encuentra algo marquita Triste en su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando por el dolor Música Por campos en franceses Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Música Diciendo que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Dordera y tallada Música 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 Traigo un sentimiento pero muy adentro Y en el mero fondo de mi corazón Música 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 La mujer que quise me dejó Música 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 Yo no fui culpable Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Música Las leyes de la tierra Música Dictaron mi sentencia Me dieron sin dimensión Veinte años de prisión Música 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 Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Música La mujer que quise me dejó Música 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 Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Música Las leyes de la tierra Música Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Música Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música 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 Aléjate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi Yo en nada te convengo Mi mundo es de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo de abolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Desde mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale que si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Me quito y estoy gozando Cuando estoy herida Música Oemi de afición Amigos de la parra Mi nave sin timón Me apega sin amarras El antro de los peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarra Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Mi retrato no tiene la culpa Del coraje que sientes por mí Me han contado Me han contado que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar Música No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Sin reserva le pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Música Mi retrato solo es un papel Que te escuchen Que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala lo puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen Hablar bien de mí Y la gente que a veces se me ha visto Sin reserva le pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato No tiene la culpa No tiene la culpa No tiene la culpa O no tiene la culpa Pero para que a veces se me puse Porены la culpa Pero para que a veces se me desimiento Que me quiero estarẻ aquí Diosito a cada quien da lo que merece Nada más hay que saber bien cultivarlo La mujer debería hacer cosas mejores En lugar de siempre andarnos criticando Una dice que somos unos inútiles Otras que las llevan nos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores, en ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza y llegan los problemas Y empezamos a notar nuestros defectos Son precarias las parejas que han logrado Mantenerse fieles y llegar a viejos Las parejas que se casan por la iglesia Juran compartirse las buenas y malas Pero en poco tiempo surge lo contrario Se van con otro y sin importarles nada Son muy pocas las que a veces se arrepienten Y el perdón no los piden arrodilladas Unas dicen que somos unos inútiles Otras que las llevan dos quedan muy grandes No les puedo contestar groseramente Porque una mujer es mi adorada madre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Lo único que sí les voy a recordar Que un hombre las engendró y ese es su padre Que un hombre las engendró y ese es su padre Cerezo, Santa de la Aida Que en Tamaulipa te encuentran Presos de muchos estados Los tienes tras de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia De Guerrero y Michoacán De Veracruz y Jalisco De Chiapas y Guatemala También de Estados Unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos Ellas disponen y gozan Hay unas que amalandrines Los complacen por las drogas Si careces de dinero Con amor nunca las compras La bienvenida de un preso La asignan los capos La asignan los capas De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarles Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarles Tienes que andar bien derecho Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más malditos Yo le llamo más cobarde Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falta el respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Y les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Merdín y Milano Les dirán lo que pasó Unas personas al dueño contrataron Para que amada amoros fueran a tocar Nos engañaron porque lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos manejó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que el equipo musical Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si nos tuviéramos nunca se nos daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen mazar Si eres culpable y la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a atar Y aquí termina Señores, nuestro cantar Guay, amigo Clemente Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentira Corre que vas a quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya ves, ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Ay chiquitita, ay no más amigo Carlito Hernández, escuche esta melodía de parte de su esposa, la señora Blanquita No es que tenga odio contigo, ni quiera desearte, ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido, si en estos momentos te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Y sigue y sigue para todos ustedes, desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco ¡Ven! 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 Lles No sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Yo no debí amarte nunca, pero ya hoy es muy tarde Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Y con mucho cariño ya para la familia Ríos Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Y por esta calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella la desanimó Ella lloraba Otro día por la mañana Otro día por la mañana Sonreía Sonreía, pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Si es que te marchas o me quieres ver llorar Pero te juro Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor Porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas del quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que te amaba Y que sin ti no vivo más Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Si antes de ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decía Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispersa por doquier Música Yo soy sincero al hacértelo saber Y estoy agradecido por tu nombre Y estoy agradecido por tu nombre de placer Música Música Yo no sé lo que pasa conmigo Música Que me tienes herido de muerte Música 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 Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música Cuando yo me estaba enamorando Tú me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza Como yo no te daba riqueza Porque soy un pobre trovador Música Ahora dices que vives feliz Con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño Como el que te dio el rey de tu amor Música 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 Dos cartas y una flor Solo quedan de mi amor Música Música La primera carta es La que ella me mandó Música La segunda carta yo Le mandé contestación Música Pero ya no la encontré Y mi carta se regresó Música La primera carta dice La primera carta dice Música Que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Que ese pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Se preguntan ustedes El por qué Música 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 Es que es una rosa roja Que quedó De mi amor Música 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 La primera carta dice Música 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 Que me olvide de su amor Música Música Que lo nuestro fue un sueño Música 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 Y que ese sueño terminó Música 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 En mi carta yo le pido Música Que perdone mi error Música Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música Es el pobre en este mundo Pero ya no la leyó Música 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 Alécate de mi No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tu eres primavera Tu llevas en tu ser Pureza día de veras Música En cambio yo me pierdo Con cualquiera Música Música Alécate de mi Que en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y bien en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Música Música Yo todo lo que tengo Lo doy por hasta mas Y nunca me entretengo A ver si me aman Yo doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que chale Que en ti les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor Yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Música 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 Cuando me toque Dejar esta vida Me iré seguro Me iré seguro Que el mundo es ingrato Si tienes plata Te tiende en la mano Si nada tienes Ni quien te haga caso Música Música Por eso quiero Que sobre mi tumba Solo me pongan Una luz de paro Si me sepulcro Si me sepulcro Allá entre los montes Porque no quiero Estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos De tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música 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 Como no tengo el calor de mis padres Es más amargo mi cruel sufrimiento En mi camino tan solo hay tristezas De nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos De tanto llorar Música La luz que me llama Se perdió en la nada La muerte muy pronto Tendrá que llegar Música 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 Las parrandas Música Se acabó Se acabó Nuestro tiempo De querernos Música Se acabaron Las caricias Música Hoy me dices Que mi amor No te conviene Música Si tu triunfo es por ti Yo no voy Yo no voy A detenerte Música Los amores A la fuerza No conviene Música Se la pasan Renegando Renegando Todo el tiempo Música Música Por tu gusto Ha de ser Que tu te quedes Música O te amareces Si no tienes Sentimiento Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Extrañaras Extrañaras Mi cariño Música Solo por vivir En tu libro De recuerdo Música Música Esta vez Yo no voy A detenerte Música Ve a buscar Lo que creas Que no te he dado Música Cargaré Con tu adiós Sobre mis hombros Música Tú serás Lo mejor De mi pasado Música Pero no Regreses De nunca Música Sostengamos Ese acuerdo Música Si algún día Te extrañaras Mi cariño Música Solo por mi En tu libro Te recuerdo Música 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 Media vida Me cuesta olvidarte Pero te aseguro Que te olvidaré Música Si has tenido en tus manos De mi vida Y la destrozaste Yo no sé por qué Música Música Mucho tiempo He esperado El momento Oír de tus labios Tanto veces Música La palabra sencilla Y sincera Música Música Que pudiera cambiar Le pregunto Le pregunto al tiempo Si el tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar Media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Pero es inútil Ya he comprendido Tus intenciones Música Mi vida es pobre No se acomoda A tus ambiciones Música Y por eso Me pregunto al tiempo Y el tiempo me ha dicho Es para olvidar Música Si es preciso llorar Media vida Música Acabar por matarte o matar Pero soy cobarde Y prefiero llorar Música Cantando este corrido De México Yo vuelvo al pueblo de mi querer Música Que re chulo es Arcelia Del rumbo guerrense De la tierra caliente Que quiero recorrer Música Siguiendo mi camino Bonito es la peguala Está abierta la amistad Música Ciudad altamirano Y un cerro acanalado Un río murmurando Cerca de la ciudad Música Al pasar por Coyuca Me detuve en el puente Y al paisaje Y al paisaje contemplar Música Me dijo adiós al irse El polluelo Y una garza Que sobre el río balsa Se alzó para volar Música Adiós plazo de arena Después vendría Después vendría tu feria De música y placer Música El placer es del oro Que lindo es el cerrito De piedras blancas Viendo en cada amanecer Música Son lindas sus mujeres Son noches soñadoras Guitarras provocadoras En cada atardecer Música M. Cine andador Música Cine andador Música Son lindas sus mujeres Dos ríos y un amor Música Un pueblo consentido de la tierra caliente La tierra donde hay gente de mucho corazón Cruzando el río Balsas, en barcos de madera Mi suspiro se va Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas Y a velar a las guachas a Huetamo, Michoacán Ahí cerquita tienes, tu lindo Guayameo Lugar de soñación Juntito de la sierra la providencia quiso Hacer un paraíso de toda la región Seguiré Cuxa Mala, después me iré a Tlachiapa De Yasta, Juchitlá San Miguel, Totolapa, de ti ya me despido Cantando este corrido, vuelvo a la capital Ciraldarón 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 Son lindas sus mujeres, los ríos y el amor Un pueblo consentido de la tierra caliente Tierra donde hay gente de mucho corazón Irá el corazón Arrancon Pc C Cad fuel Un Arrancon Tac y 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 Gracias.